Hoy 29 de junio de 2019, día de San Pedro de nuevo, otra vez voy a ascender al Puig Campana para dormir viendo las estrellas. En esta ocasión me acompaña Belén y mi amigo Carlos, que es vicepresidente de la Nucía, que mañana se juega el ascenso a segunda, había dicho, si subo al Puig, sube. Así que estamos aquí a ver si sube la Nucía. Aquí está el vicepresidente de la Nucía, Club Deportivo. 2,1 quedan para el Puig, 1.408 metros de altitud. Estamos en plena ola de calor y las autoridades han alertado, no se hagan ejercicio a estas horas y obviamente no les he hecho caso. Hola Lucía. Pues esta vez tengo menos calor que la otra vez. Las 8 de la tarde. Carlos aguanta. Ya queda menos. Bueno, la parte dura completada. Collado. Falta 900 metros para la cumbre. Qué vistas. Qué bonito. Está plantado aquí de no sé qué planta es, pero esta no estaba hace dos años. Esta es la cumbre. Un 360. La camita preparada. Ya tengo la camita preparada. Bravo, 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 os pierdo el vendedor. Llega el momento de la cena. Estamos en nuestro refugio. Tenemos queso, tenemos vino, tenemos pan, tortilla, arroz, pasta. De todo, de todo aquí en la cumbre y pasando fresquito en la ola de calor. No son ni las 10 y ya están metidos en el saco. Las ovejas que bien salen por las que entran. Yo todavía voy a salir a una vuelta. El que salga. Por aquel ambiente. Festival. Abrigaos como invierno. Sí, pero no hace frío. No hace frío, pero ya lo hará. A las dos ya me lo va a decir. Asusta, asusta, pero no creo yo, no le creo. Buenas noches. Haceme caso a mí. Hace mucho frío. Buenas noches, os queremos. Viva España. Papá. Llega el momento bonito, ya están durmiendo ellos, de las luces, que parece un Belén. A nuestros pies. Estamos en la 104. Nos ha tocado una triple. La verdad que estamos bastante bien, porque hemos tenido mucha suerte, más con vista. Nos ha gustado frente del mar. Espectacular. Espectacular. Ya se ha despertado. Estamos listos para bajar. Continuar. Ya nos reagrupamos. Este es el pico más alto de la provincia, Aitana. En este momento os toca a su fin la cuarta ascensión al Puig Campana con Carlos, con Belén. Si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta, podéis suscribiros al canal o podéis compartirlo. A más en breve dará comienzo el Camino 37 desde Palencia con P, un camino nuevo que no es poco conocido y que me da buenas vibraciones. Hasta pronto.